Camino al terminal terrestre de Cusco, esta noche vamos a viajar, vamos a dormir en el bus y nos vamos a Mazuco. Realmente empezamos la aventura. Llegamos a Mazuco, estamos en la selva. Llegamos a las 4 de la mañana a Mazuco, de ahí tomamos un taxi que más o menos demoró unos 10 minutos para llegar al puerto. Este es el puerto de para camino a Guaipete. Vamos a subir a las lanchas, a las canoas, así que vamos a ver la trayectoria. Está oscuro, así que no se ve nada, son las 4 de la mañana. Voy a tratar de grabar todo. ¿A cuánto es amigo? ¿A cuánto es? Suba, suba, suba. ¿Cuánto tiempo en el lanche? Sí, tengo al frente, 5 minutos. ¿Ah, sí? Sí, tengo. ¿Está todo? Eh... vamos a salir ya. Me dicen que a 5 minutos cruzando el área o más o menos vamos a llegar a la zona del Mar del Guay de Beto. No, 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 no. ¿Qué estás en la zona? Ah, es para un blog. Sí. No. No lo heizado. No, no, no lo heizado. No lo he estado. No, no, no lo heizado ni lo heizado. No, no lo he izado ni lo heizado ni lo heizado ni lo heizado ni lo he estado. Que te parecen. el puerto de funkiri nos llevó más o menos cinco minutos cruzar el río es de madrugada así que no no puedo grabar muy bien el pasaje de puerto a puerto cruzar el río está 6 soles en las lanchas no se pronuncia como suena y se escribe y originalmente viene de la lengua arasaire arasaire es una lengua nativa que significa huella de tigre o tigres yo considero que en esta zona no es que considero en la zona de sudamérica no hay tigres pero hay presencia de felinos como los tigrillos que son felinos un poco más pequeños y a las orillas de este río del río de huaypetue había una gran población de felinos los primeros pobladores en llegar aquí se dedicaban a la madera a la extracción de madera ya en el año 1950 llega los padres dominicos ellos son los que por primera vez extrajeron el mineral el oro ellos vinieron buscando oro entonces el origen de la minería en esta zona es gracias a a los padres dominicos por parte de la iglesia católica quienes se establecieron aquí en el año 1950 y se dedicaron a la extracción del oro entonces el origen de la minería formal y tanto de la minería informal en esta zona se la debe a los a los padres dominicos oficialmente salimos del del hotel ha sido demasiado calor probablemente estamos a unos 20 o 30 grados no estoy seguro de hecho ahí atrás está la plaza de huaypetue petue es ligeramente pequeño tiene 6.600 habitantes en la actualidad según wikipedia contaminación aquí es demasiado hay residuos de agua probablemente salen de las casas aguas hervidas y como como votan la basura también se puede ver no de hecho aquí hay un río el cual podemos ver cómo está su su propia ribera también del río ven ahí la tierra removida es parte de la actividad minera y todo aquí tiene que ver con maquinarias reparación de maquinarias y ahí pueden ver cómo está la basura detrás mío no hay aquí personas tengo un poco de temor que me digan que no puedo grabar aquí o que no debo hacerlo de hecho en si ustedes ven google maps estoy en el punto donde ya desde aquí desaparece el mapa pero yo veo aquí una carretera que está entrando para ir cruzando el río no puedo cruzar el río porque necesito movilidad porque es un poquito grande y entramos un punto de acceso es una callecita esta es un basural y en realidad estamos entrando hacia el río y yo ha de suponer por aquí si podemos ver el lugar donde están trabajando para extraer material aquí está lleno lleno de talleres donde están haciendo reparaciones de maquinaria pesada aquí hay partes de ellos prácticamente la ciudad de huaypetue como distrito se dedica a la reparación de material de reparación de maquinaria pesada más que todo y aquí podemos ver unas aves creo que son galinazos o algo así no sé qué son las tardes quiero bordear este río pero no sé cómo podemos hacer eso porque todo por allá es un basural y huele fétido este río es como si el bisagüe estaría llegando a este río de hecho tengo entendido de que en esta zona ellos no cuentan con agua potable y tampoco tienen servicios básicos de desagüe desaguar en las aguas hervidas ni nada por decir este es el río está completamente contaminado de hecho hay vida aquí hay un chancho también que está expectante a nosotros y todo desde su zona y 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 señores acabamos de ver de espaldas mía está la margen izquierda de de huaypetue que es la zona no protegida que es la zona autorizada para poder depredar la selva en realidad es esos montones de tierra que ven al fondo es tierra removida durante años para extraer el oro ven la diferencia lo verde que es al fondo y lo verde que es a este lado y de hecho no todo es malo aquí de hecho aquí hay minería legal ilegal también de hecho hay muchos en muchas empresas que se dedican a la minería que son legales y 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 más para un blog quiere salir con tu alfalfa usted ustedes de aquí si ustedes es de huaypeto y si usted nació aquí no es por años a dónde ha nacido porque seguimos es peligroso en esta zona por por el hecho de de pagos a la tierra cosas así que por la trate de personas y tráfico de personas también está tranquilo hay muchos negocios muy tranquilos hay templos o ha ha y ah ah 2 2 y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jesús! ¡Chévere! ¿De dónde eres? De Wano Es temporada de lluvia también aquí pero está muy, 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 muy genial Aquí los trabajo para esta noche y voy a intentar grabar es un evento y de hecho en esta trayectoria en esta travesía de viajar por el sur de Perú estoy con muy poca economía así que voy a tratar de sustentar el viaje intentando trabajar a los lugares que yo voy a llegar voy a tratar de conseguir fiesta aquí vamos a trabajar un momento aquí probablemente vamos a estar de seguridad wow escuché que en Guaypetue aquí se hacen las fiestas más grandes del sur se traen artistas grupos grandes como Sebastián Yatra o el cantante o el cantante que esté de moda normalmente ellos se traen aquí mueven bastante dinero por parte de la minería y esto es solamente un no es un baby shower es un bautizo de un niño y tienen un grupo y música y ustedes pueden escuchar eso es parte de la celebración aquí escuché que toman duro y disfrutan muy bien la vida también vamos a grabar un poco y vamos a trabajar también tanta calor aquí que la única manera de enfriar las botellas de cervezas gaseosas es de esta manera es sólo para esta noche son cajas y cajas para esta noche es la mañana del día siguiente son las nueve más o menos nueve y media de la mañana nos quedamos dormidos un poco hasta tarde porque anoche nos quedamos trabajando trabajamos hasta la una dos de la mañana más vamos a ir con los amigos a almorzar vamos a ir con los amigos a almorzar de cortesía aquí le dan chifles este es uno de los restaurantes más famosos la charapita restaurante hay un montón de gente estos son los panes estos son los plátanos verdes estos son muy muy buenos para hacer chifles estos son variedades de plátanos estos son son de qué son de monos son de monos cómo se llaman estos plátanos así se llama plátanos de monos y esto es justamente para freír para hacer en la sierra acostumbramos comer en todos los platos normalmente papa y arroz no hay algún plato que no tenga papa en la selva acostumbran comer la mayoría de los platos con plátano verde ese plátano agrio ácido ese plátano normalmente en chifles puedes cocinarlo o machucarlo también chilcano un gusto chilcano de guaypepe aquí en la selva así como acá en la selva chilcano chilcanito el caldito con el arroz y la yucato el caldito con el arroz y la yucato esto que es chaval la cacha la cacha unos minutos más o menos vamos a ir en un tour conocí unos amigos aquí que me invitaron para hacer cross es la única oportunidad que vamos a tener para poder grabar la zona minera los campamentos mineros me dijeron que es terminantemente prohibido porque son minerías ilegales entonces espero que no nos pase nada o al menos a mi que no me pase nada voy a intentar grabar lo más que pueda de estas zonas porque está terminantemente prohibido poder grabar en esta zona y voy a tener mucho cuidado también y de no involucrarlos a ellos también porque pueden tener represalias el pueblo es pequeño casi todo el mundo se conoce aquí casi todos se conocen y en unos 5 minutos y en unos 5 minutos vamos a ir en esta moto de hecho ellos ya están yendo ya están en camino al circuito de cross de la selva su para acá ya lo hace el charapa eso no se puede poner esta es la parte depredada de Guayipriete todo son hectáreas y hectáreas que han sido removidos de hecho allá arriba pueden ver están trabajando eso se llama el chute el volquete el volquete echa el material ahí y comienzan a lavar y por lavado comienza están viendo el proceso si el volquete está allá y ahí están comenzando a echar agua y de ahí le van a poner el volquete va a echar el material y van a comenzar a lavar pueden escuchar vamos a ver un poco el proceso no podemos acercarnos más pero este es el proceso de ahí está el volquete está echando el material el volquete está echando el material como les comentaba aquí trabajan las 24 horas en dos turnos si tú llegaras a trabajar aquí como bombero o como chuteador entrarías una semana de 12 del mediodía a 12 de la noche 12 horas trabajarías y a la siguiente semana entrarías a las 12 de la noche hasta las 12 del mediodía ese sería tu horario para trabajar de esta manera se está depredando la selva pero de veglia hay bastante maquinaria trabajando lo más cercano que nosotros podemos estar de un campamento minero no se puede entrar así por así no hay manera tampoco de entrar dónde entrarías en la selva a dónde irías y esta zona está lleno repleto de asaltantes ladrones de hecho aquí asaltan a mano armada a los mineros entonces no hay manera de poder entrar a los campamentos mineros a menos que seas un trabajador pero en los campamentos mineros no hay señal de telefonía no hay prácticamente estarías privado de todo no tendrías opción ni a grabar no hay manera no hay manera no hay manera de que no hay manera de que no hay manera es una forma que no se puede que es una forma que no hay manera que no hay manera ir hacia el puerto voy a grabar la salida de este pueblo de hecho yo entré en la madrugada por eso no no pude grabar el cómo es el ingreso aquí voy a hacer el check out este la 307 ok gracias nos vemos gracias muchas gracias parezcan mayores por ejemplo este desarrolla un cuerpo más pronunciado con curvas más pronunciadas normalmente si ustedes han conocido alguna persona que proviene de la selva tiene un cuerpo marcado a pesar de parecer de 19 años 20 años tienen 12 años son menores de edad entonces causa de esto es la propia calor y también este fruto que ellos consuman que es la aguajina estamos en la plaza de guaypeto y estamos por última vez aquí espero que les guste el vídeo si te gusta ya además decir que te suscribas además decir que que le des un like dejes tu comentario que tal te pareció eso este pueblo y la minería no es menos saber dejarlo en los comentarios el que el que si tú habías escuchado de este pueblo si escuchaste de guaypeto o de la tía goya la tía goya es muy famosa en este lugar es una es conocida como la reina del sur o sea literalmente en la vida real es la reina del sur porque la tía goya este maneja concesiones muy grandes supe que en la tía goya tiene concesiones grandes y alquila entonces por un porcentaje no hay muchas habladurías de la señora pero la señora es de cusco de europesa así que si tú sabes algún dato interesante sobre esta señora puedes dejarlo en los comentarios también que te pareció las exploraciones mineras aquí y aquí no hay pierde aquí el que menos hace mucho dinero con el negocio que sea que tiene de aguaje el lado y en el lado Apertenme un helado. Vamos a comer un helado. Este es el aguaje, ¿sí? Sí. Este es el agua. De hecho, como les decía, el aguaje tiene mucha aguagina, que son hormonas de mujer, hormonas femeninas, y por eso dicen que los hombres se vuelven feministas. Pero es un desierto, no sé si sea verdad. Pero sí, así que las señoritas desarrollen un buen cuerpo. Y se desarrollen a temprano. Nos dicen que acá, a tres cuadras, está para tomar los carros, para que nos vayamos a Mazuco. Nos dicen que está el pasaje hasta el río, 15 soles encima de la camioneta. Pero si vas en cabina, está 20 soles. Aquí hay nuestra mochila. No hay polvo en esta zona. No todo es arena y aparte está húmedo. Hoy día es un día de paro nacional en el Perú. Pero me dicen que la ruta está normal. Esperamos que pueda llegar a Puerto Manonabo. Y listo menos la camioneta. Música 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 Llegamos al puerto de Pukina, de hecho aquí el pasaje hasta aquí es 15 soles en la parte de arriba y en la parte de la cabina son 20 soles ahora, en este punto tenemos que coger una de las lanchas y tenemos que ir hacia Mazuco cruzando ya es Mazuco y ahora 6 soles, vamos a subir esos botes para allá Música 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 Música